Un nuevo control policial, pa' adelante Adelante estudios centrales Vamos a ver que es lo que pasa Vamos a ponerlo aca ahora A ver si me veo yo Y vamos a ver que sucede con los muchachos ¿Buenos? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Muy bien ¿Cómo no? Carnet, cédula verde Seguro ¿Cómo? Ah Sí, todo aca Allá ¿Está bien? Sí, está todo ¿Cómo? Ah, con miño de atrás Se me ha... o lo perdí o me lo fanaron ¿Tiene la disposición ya? No, todavía no Porque estamos trabajando en La Paz Por el tema del rally que se larga mañana Acá llevo los equipos de comunicaciones Ya me han parado acá Estoy haciendo relevamiento de camino ¿La próxima va a la disposición también? Ajá ¿O no? Muy amable No, ya, aquí No 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 Ahí está Otro control policial superado en nuestro viaje a La Paz El de Villahuay Faltan 19 kilómetros para llegar a Moncones Norte Me reclamaba el efectivo policial de acá de Entre Ríos Porque me falta la patente de atrás Que o la perdí o me la afanaron Creo que la perdí Pero bueno, cabe la posibilidad de que me la han podido afanar Y tengo puesta un acaico del lado En el parabrisas del lado de adentro Porque si yo pongo un acaico del lado de afuera O en la parte de atrás Es adulteración de patente o de documento público Entonces la pongo del lado de adentro del parabrisas Allá atrás Como un indicador No tengo patente pero Mi dominio es este Así que en realidad la que yo perdí Fue la de adelante O me afanaron Entonces agarré la de atrás La puse adelante Para que por lo menos cuando llegue un control policial Vean que tengo patente Y después a veces Se dan cuenta que la de atrás es un acaico Ahí del lado de adentro del parabrisas Y me preguntan qué pasó ¿La perdí o me la robaron? No sé Es posición civil todavía no hice La perdí hace más de un año Así que en algún momento voy a tener que hacer la tramitación Para que me den las chapas nuevas Que va a hacer Seguimos viajándose en un vlog el día de hoy Observen Pero sigue estando lindo Ahí me da el sol Asoma por una ventana en el cielo Ahí se está ocultando de vuelta La temperatura es muy agradable para viajar Vamos a una velocidad de 82 kilómetros por hora En este momento Es más o menos 82, 84 la velocidad que Que le estoy dando de ritmo de viaje Y Llegamos Hacemos GPS A las 19.56 Inicialmente cuando salí de casa Decía que iba a llegar a las 19.02 Pero obviamente Paré por el camino Hacer escala técnica Paré al baño Estuve comiendo también